Música Oye, en Conocidas por Conocer, estamos en Orison. Vamos a conocer a Javier, una persona que se dedica a coleccionar... Hola Javier, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues, pues, hace muchísimo tiempo, a mí me ha gustado siempre este rollo, y aquí las voy coleccionando, lo que pasa que, como veis, las he sacado para que las vierais unas pocas, pero lo tengo todo apelmazado, amelotonado, todo de mala manera, pero bueno. Bueno Javier, para los que no entiendan mucho, pues claro, tendremos público que no sabe qué es esto, decimos una radio, que es una radio antigua. Antigua, muy antigua. Porque ahora en los móviles y en cualquier sitio podemos oír la radio, pero entonces no, en estos años la radio era algo primordial en las casas, ¿no? Eso es, eso es. Cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas a coleccionar radios? Pues desde, ya te he dicho, desde muy pequeño me gustaba mucho el mundo de la radio. Y pues alguna radio, yo me acuerdo que la primera, pues una tía mía que tenía una radiosa escapilla, y me iba, ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y luego ya le empecé a dar la vuelta a la radio, ya veía las tripas, yo veía que era todo aquello, que es precisamente las tripas, el componente, es todo esto que estáis viendo por aquí. Bueno, parte, todo esto son tripas de la radio, que fíjate, ahora una radio, pues es una cosa así, pero ahora hay que... Sí, vamos a decir que estos son los componentes. Estos son los componentes, es lo que lleva la radio. Y así me hace aficionar, me gustaba luego leer y leer y leer, y así me entró la afición por la radio. Vale, y estos componentes que vemos aquí, si ahora tú quieres hacer funcionar una radio, ¿es posible conseguirlo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Hoy en día sí? Lo más difícil son las válvulas, las lámparas, lo que son las lámparas, pero se encuentran, además ahora que he ido con internet, se encuentran las lámparas. Mira, ahí tengo una buena colección de ellas, que no todas son de radio, hay lámparas como estas, por ejemplo, estas son de radio, pero estas grandes son de emisión, son las que van en los centros emisores. O sea, donde está la antena que desde la emisora manda a la antena para que luego se puedan oír con estas radios. Estas son las grandes que tienen los centros emisores y estas son las pequeñitas, estas son las válvulas normales que lleva una radio. O sea, que además de hacer radio, o sea, de los componentes, ¿te has dedicado también a centros emisores y demás o no? No, es Tomás, es un amigo que como sabe de mi afición, pues cuando alguna lámpara está medio o medio y la quitan, en vez de tirarla, toma Javi, ahí te la dejo para ver si la puedes guardar. Y a una vez que hemos visto en las tripas, ¿cómo empiezas la colección? ¿Ves una radio y la compras? Algunas he comprado, te voy a decir que alguna la he cogido de una basura y funcionaba la radio, con lo cual hice una ilusión terrible. Otras me han regalado porque todo el mundo sabe que me gustan y diga, toma, toma, guárdala. Yo he encantado de la vida, claro, o sea, fíjate. Pero bueno, que ahora tengo el tema que ya no sé dónde meterlas, o sea, ¿dónde se pueden...? A mí lo que me da pena es tener esto así, todo apelmazado, apelotonado, y que no puedan estar en un chopito expuestas, que la gente joven pueda ver esto, que ni lo conoce. Bueno, dices que esto era una radio, te dirás, esto... Hoy la gente joven no conoce esto. Entonces, cuando encuentras, ¿qué haces? ¿En qué condiciones las sueles encontrar? ¿Bien, mal? ¿Las restauras? Sí, procuro... Lo primero es probarla. Todas estas radios van a 125 voltios, como tenemos la tensión ahora, a 220. Por eso están estos dos voltímetros. Esto lo que hacía era dejar de los 120 que enchufábamos, dejarlo a 125, pero siempre muy nivelado. Antes la tensión también en las casas no era 220, lo mayor de las casas, la mayoría eran 150, 125, 150. Pero esto ya lo limitaba porque las válvulas, al elevar un poquito más de esa tensión, la tensión que le entra a las válvulas, adiós, la válvula te la cargabas. Entonces, estabas con el voltímetro que daba una tensión constante, entonces, así... Y ver si funciona, si no funciona, y bueno, según lo que me parece que tiene, pues ir tocando, tocando, con un tester vas tocando, a ver si los condensadores, resistencias... Porque las resistencias tienen unas... ¿Ves cómo tienen una...? Sí. Esas son una valencia, cada uno tiene un valor, entonces se sabe poco más o menos, hay muchas que ya están negras que ni sabemos, pero ya tienen un valor y eso sabes. Vas tocando con un tester hasta que llegas y vas cambiando. Tienes que comprar esto, vale poquísimo lo que vale, y vas cambiando, vas cambiando hasta que... Hombre, pues ya funciona otra vez, y eso es una alegría, claro. Y bueno, para los que estamos viendo, las ruedas. Estas ruedas se mueven porque mueven lo que se llama dial. Eso es. El dial que, a ver, había que buscar las emisoras. Sí, las emisoras las vas buscando, aquí tienes, se ve ahí un palito, y eso lo vas moviendo, y eso es lo que te sintonizaba la emisora, que tú querías buscar, y pone... Todas las emisoras las tienes ahí, y lo buscas. Tenía solamente onda normal y onda corta. Luego ya salió la frecuencia modulada, pero eso ya es mucho más para aquí, mucho más para... Pero estas radios también las cogían, ¿no? Sí, 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 sí. Cogían todo. No, frecuencia modulada no, estas no. Estas no. Estas no. Estas eran, pues, de 1900... Y por ejemplo, esas que vemos que tienen cuatro botones, son de adorno, o tienen algo... No, 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 el encendido y el apagado, el tono, agudos graves, la onda, onda normal y corta, y luego el dial. El que empieza es este, ya ves cómo se mueve. Sí, sí. Lo mismo. Sí, sí. Y en cuanto a lo que te comentaba de cómo te encontrabas las radios, pues, por ejemplo, sabemos que las has restaurado algo. No, no. Esta, en realidad, le habría pasado algo porque estaría todo levantado. Esto, más que nada, se levantó por el calor de las lámparas, por el calor de las válvulas, pues, se levantaba el barniz. O sea, pero bueno, ahí están conseguidas y es una telefunca. Claro, la mayoría eran de madera. Sí, 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 la mayoría de madera. Luego salió la baquelita. Más tarde salieron lo que son las de baquelita, estas. O sea, esas son más modernas. Estas son más modernas. Sí. Estas, baquelita, y estas fueron posteriores a las de madera. Y aunque dices que no, que las tienes aquí amontonadas, sí que has hecho alguna exposición, ¿no? Sí, aquí, en el mismo pueblo hicimos una exposición. Logramos, sí, estuvo muy bonito, además, porque es una bajera bastante maja que tenemos. Entonces pusimos todas unas mesas y con su cartelito cada una se sabía, tengo los carteles guardados también, sabíamos que radio era, estaban todos unos cartelitos en plástico hecho. Y a la gente le gustó. Estuvo bonito. Estuvo curioso, por lo menos curioso. Cuando haces una exposición de este tipo, ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo que más le choca a la gente? Joder, a ver cómo puedo tener esto. Sí. Eso dicen, pero todo esto, pero es así, es una afición, o una locura, como quieras llamarle. Pero la gente se sorprende de que todavía estas cosas sigan existiendo, que se conserven en funcionamiento. Hombre, hay gente joven que ya digo que no tienen ni idea ni que esto funcionaba antes, pero leía a la gente como nosotros, o de una gente, personas de 40 años, o ya sabían que existía esto. Y ya dicen, joder, madre mía, si yo la tiré, el otro, ¡buah! Yo tenía una, mi abuela tenía... Se acuerdan de las radios, se acuerdan. Bueno, pues dicen, pues mira el charao este, que todavía sigo guardándolas. Cuando has tenido que restaurarlas, ¿qué es lo que más ha fallado dentro de los componentes que tenían? Las válvulas. Sí, sí, por la tensión, y hay gente que la... bastante, porque algunos me han dicho que no sabían ellos que estas radios funcionaban, gente, te estoy hablando de 50 años, que no sabía que funcionaban a 125 voltios. ¿Qué han hecho? Coger directamente y enchufarla a la tensión de 220. ¿Qué ha pasado? Se han cargado el transformador de entrada, se han cargado medio radio. Claro, ahí tienes que coger, quitar el transformador, que los bobinados son especiales... Hombre, todavía hay muchos que puedes ver las tensiones de salida. O sea, el 125 de entrada y se ven los 6 voltios para los filamentos y 6... Se ven. Entonces, pero claro, hacer uno, uno, y mandarlo a hacer, es una pasta. Eso vale mucho dinero. Lo que te quieran cobrar. Pero existe quien lo hace, todavía. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta... Matilde Perico y Periquín. Un programa Colacao para niños y mayores. Un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El Hilo de Oro. ¿Los transformadores todavía se encuentran tan bien? También, también, también. Y los que no, pues hay gente que los hace. Tú le llevas el viejo, entonces ellos con el diámetro del hilo que están hechos los transformadores, y con las vueltas te hacen uno clavado, pero vale un dinero, claro. ¿Es válido cualquier transformador para cualquier radio o tiene que llevar cada una suya? No, no, son especios. Sí, sí, cada uno tiene... Cada cola suya. Sí, sí, sí. Según las lámparas que lleve, las tensiones de las válvulas, de las lámparas es una... Según las bombiguitas que llevan para iluminar el dial, también es distinta la tensión. Suelen ser de 6,3 voltios casi todas, pero hay distintas... Cada uno tiene su... Cada transformador es para una radio. Cuando vas a alguna exposición ajena, lo que tienes tú, ¿qué es lo que más te choca? ¿O has visto cosas distintas que digas, oiga, pues esto no lo había visto nunca? Hay radios muy buenas, muy, muy, muy buenas, muy buenas. ¿En qué sentido? Claro, no voy a decir marcas, se ve que las marcas, hay ciertas marcas que tenían unas radios en aquellos tiempos... Pero que el sonido, la calidad del sonido era mejor... Sí, también, porque aparte que ya son las cajas, se madera todo, pero ya tienen una caja de resonancia hecha atrás... Bueno, ya tienen una caja, ya tienen unos altavoces con sus buenos conos, se ve que la marca no es falvo. La estética es importante, pero en cuanto a lo que estás diciendo del sonido, la resonancia tiene que ver... En la misma caja de madera. ¿De que esté hecha? Sí, 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 sí. La caja de madera, sí. Hay mucha diferencia de un sonido de estas radios de baquelita a estas. Sí, ¿eh? Muchas, muchas, sí, sí. O sea, parece que no, pero... ¿La baquelita da peor sonido? Mucho peor, más a... no, llámale a lata. Sí, a hueco. Sí. Sí, se nota, se nota. Y, claro, supongo que los altavoces también se darán más o menos... Hombre, hay altavoces de tres y de trescientos, hablando en pasta. Sí. Hay altavoces que son una minucia, que lo que son los conos es... no es casi ni cartón, pero hay otros altavoces ya que tienen un espesor, unas bobinas más grandes y suenan muchísimo mejor, claro, se nota. Se pagaba también la marca en aquellos tiempos, había mucha diferencia de una a otro. Sí, 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 se pagaría, se pagaría, se pagaría más. No puede ser que una radio, no sé, que esa sea... que no voy a decir marcas. Se notaba muchísimo. Muchísimo la diferencia. Sí. ¿Has visto en museos o en sitios así, hay museos específicos de esto? No he visto, no he visto... he visto mucho en internet, porque existe una página en internet que se pueden ver cosas muy buenas, unas cosas majísimas. Pero vistos en realidad, en una exposición, no las he visto, no he visto nunca. Y hay gente que los saca a la venta, que hace subastas y en ese tipo de cosas se sacan estas cosas. Sí, sí, subastas... bueno, hay en los mercadillos estos, se ven radios, porque igual te cuestan 60, 70 euros, pero bueno, no sabes cómo están. Y le vas a decir al señor, ¿funciona? No sé. O te dice que sí, y llegas a casa y dices, sí, funcionaría. Es su tiempo, pero hoy no. O sea, que hoy no, de eso no te puedes fiar. Pero bueno, si tienes un poco de paciencia y la puedes ir haciendo tú, ¿no puedes ir arreglando y lavándole la cara, como yo digo? ¿Todas estas pequeñas, que vemos cosas muy pequeñas, se soldaban, cómo iban? ¿Era muy minucioso el trabajo que había que hacer para componer la radio por dentro? Sí, es soldarlo, nada, pues coger la resistencia un poco estaño, y un soldador, y tiqui, 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 de soldarlo que está mal, y volverla a poner con las valencias que te comentaba, pues la más parecida que tengas. Quitar la otra, poner la nueva, y a ver si hay suerte. Y a ver si se encienden los filamentos de las lámparas y dices, uy, ya se han encendido los filamentos, esto ya quiere decir algo. Y si ya te suena, pues ya, eso ya es una gozada. ¿Qué es lo que te gustaría hacer con las radios que tienes aquí? Joder, ponerlas en un sitio, ponerlas en un sitio y que la gente lo pueda ver. A mí me da pena que esto lo tenga todo almacenado, una encima de la otra, todas, guardadas. Bueno, estamos en Orizuaín, haríamos un llamamiento al ayuntamiento. Hacemos un ayuntamiento al pueblo, a ver si tiene un localito, y las ponemos todas bien chucunas ahí puestas, y se pueden ver. ¿El día de la trufa, si no has expuesto nunca o no las has sacado a la calle? No, el día de la trufa no. El día de la trufa ya tenemos bastante trabajo con la trufa, pues como va a poner las radios. Sí, el día de la trufa ya tenemos algo que hacer. No sé, ¿te mueves en el mundo de la compra y la venta de estos aparatos o no? No, no. ¿Ni te interesa? Un poquito antes de hacer la exposición, por lo que te comento, de tener todo tirado, o tirado no, guardado, pero todo una cosa encima de la otra, ya llegué un momento y, jo, ¿esto qué hago yo? Y pensé vender, pensé empezar a venderlas. Pero cuando hice la exposición, vi todas bonitas, puestas allí, y dije, aquí me quedo con todas, aunque estén una encima de la otra, ya veremos a ver qué se hace con ellas. ¿Y nadie te ha pedido, me vendes esta o cuánto me vendas? Sí, ese mismo día vinieron algunas personas, pero, jo, yo le dije, voy a vender una, pero para qué, si yo voy a quedarme aquí con todo, no voy a hacer nada, las dejo como están, aquí guardaditas, y veremos a ver qué pasa. ¿Y cuando sales? Me da pena, me da pena desprenderme de esto, me da mucha pena. ¿Y ves algo y comprarás, la cogerías, la volverías a arreglar? Ya he mirado muchas por ahí, pero, claro, porque van en un dineral, un dineral, bueno, tampoco es un dineral, pero dices, si no va a funcionar. Luego vas a tener que coger las válvulas, prefiero ver las que no me funcionan a mí, arreglar las que tengo, a ver si funcionan todas, que coger nuevas y seguir, no sé, yo casi prefiero arreglar las que tengo. ¿Animarías a la gente a que coleccionara este tipo de cosas? Sí, 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 pero te tiene que gustar, esto es una cosa que te tiene que gustar. Si no te gusta la electrónica, luego ves que todo esto, en casa, te pueden mandar con todo a la calle, porque, que no es, eso no es un MP3, que es un cacharreto, que esto es un cacharro, que con muchos, fíjate tú la que armas. Hay que saber... Dile a tu señora... Técnicamente, hay que estar preparado para saber... Un poquito sí, un poquito sí, un poquito de electricidad y un poquito de electrónica, sí. Si no, obviamente no puedes ponerlos en marcha, ¿no? No, con mucha paciencia, pero tienes que saber algo, tienes que saber por dónde andas, porque si no, mal. ¿Internet te ayuda a este tipo de cosas? Sí, también, sí, sí, ahora sí, pero cuando empezamos nosotros no había internet. No había internet. ¿Y qué haces, investigar? ¿Te pones tú a tocar? Sí, bueno, aparte que tengo, ya tengo amigos, sí, y si no la puedes echar todo a andar, le dices, me echas una mano, sí, hombre, sí, tranquilamente, una tarde, aquí nos ponemos, o allí. Tengo que jurarlo. Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. Pero soy culpable. Yo la maté. Tienen que creerme. ¿Por qué se empeñan en no comprender? Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por ella, Mar Rosa. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz y júralo si te atreves. ¿Sabrías valorarme la radio? ¿Sabrías decirme cuál puede tener más valor una que otra o cuál tienes? No, pues no está aquí. Es que un poquito después de todas estas salieron las que abres la tapa de arriba y tienes el picú en la misma... Entonces, esas ya valían más dinero. Aparte de que eran unos cacharros bastante majos ya en sonido, porque tenían ya amplificadores mejores para poder amplificar, precisamente para poder sacar los discos, para meterlos en los discos y para que pudieran amplificar mejor. Y esas radios ya valían entonces dinero. Ahora, lo que no sé es lo que pueden valer ahora, porque sé que funciona. Esa sí que funciona. ¿Y estas pequeñitas, por ejemplo, serían de menos valor o no? Hombre, según la edad que tengan las pobres ya. ¿Y sabrías ponerlos en años? Decirnos de qué años son. Muy difícil, muy difícil. ¿Años? Pues de 1950, casi todas en Ande por esa temporada. Porque la radio en España creo que empezó en 1930, en 1923. Sí, sí, en el 23 o así. Y cuando empezaron aquí las radios, pues andaríamos ahí. En 1900... Yo creo que calculo 50... De 50 a 60 ya empezaban... Había muchas. Que yo andaba... Naciendo muy pequeñito yo era. Pues ya, pero ya había radios. Y yo empecé... A mí me gustaba ya la radio porque cuando tenía 8 años yo andaba con esa radio que decía precisamente de mi tía, que era tipo esto, pero en madera, más grande. Y andaba yo con aquella radio y andaba ya a por ella. Bueno, y vemos los aparatos, Javier. Pero yo... A mí me encanta la radio, la difusión. ¿Tú? ¿Escuchas radio? Porque una cosa es los aparatos y otra es la radio. No, supongo que no. O la oímos en el móvil o... O en cualquier sitio. O mismo en el ordenador. ¿Escuchas radio? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, porque oís las noticias tienes en la tele todo. Pero sí, muchas noticias y la música de la radio, lo que pasa es que la tienes como... Cés a la cruz y júralo si que atreves. Yo soy el zorro, el zorro, el zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores. De mil amores, voy a empezar. Bueno, pues como pueden comprobar, la radio hoy la oímos de muy distintas maneras. Pero antes solo era con estos medios con los que contaban para hoy radio. Hoy Javier nos ha enseñado un poco más del mundo de la radio. Aquí nos despedimos en un programa más de Conocidos por Conocer. Gracias por ver el video.